El cadáver de un hombre con varios impactos de arma de fuego en su cuerpo fue localizado en un camino de terracería que conduce al rancho Casa Blanca, perteneciente al municipio de Cortazar, hechos suscitados el pasado martes por la tarde. La Fiscalía General del Estado informó este miércoles que el pasado martes por la tarde se dio el reporte por parte del personal de seguridad pública de la existencia de un cuerpo en el camino de terracería que conduce al rancho Casa Blanca mismo, que tenía impactos por arma de fuego. Es de señalar que los primeros respondientes fueron elementos de la Policía Municipal luego del llamado a través de las líneas del Sistema de Emergencias 911, donde señalaron la existencia del cadáver. Más tarde, llegaron unidades de la Policía Municipal, quienes efectivamente corroboraron el reporte en donde observaron a un hombre sin vida. De manera inmediata, se procedió a delimitar el área donde estaba el cuerpo, ya que se tenía que preservar la escena del crimen para poder esperar a la Fiscalía General del Estado. Durante varios minutos, se esperó la llegada de los agentes de investigación criminal, adscritos a la Unidad Especializada en Homicidios, para dar inicio a las primeras pesquisas en la zona y poder avanzar en el caso. El personal de servicios periciales llegó también al lugar y procedió a procesar la escena con la finalidad de identificar, marcar y fotografiar los indicios, mismos que después serían asegurados y llevados a un laboratorio donde serían analizados. El personal del Servicio Médico Forense también llegó al lugar y ahí procedió a levantar el cuerpo del hombre, quien hasta el momento está en calidad de no identificado, por lo que será a través de la necropsia correspondiente, que se llevará a cabo al cadáver en las instalaciones ubicadas en Guanajuato Capital, para determinar la causa exacta de su muerte y su identidad. Por su parte, la Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones para poder resolver este caso. Para Vía Noticias, Blanca Mireles.